...de toda la información que hemos recibido. Sí, muchas gracias por estar acá ya de conocimiento público para el país que lamentablemente hoy día han ocurrido hechos muy graves en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Hoy, quiero partir las palabras transmitiendo las condolencias del gobierno por el doloroso fallecimiento de un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien además era voluntario de bomberos. Por lo tanto, vayan nuestras condolencias como gobierno a la familia, a la institución de la Dirección General de Aeronáutica Civil y, por supuesto, a la institución de bomberos de Chile. Respecto a los hechos que han ocurrido, quiero reiterar que es una investigación en curso. Por lo tanto, quiero reiterar que toda la información que se entregue puede, a partir de la investigación, sufrir modificaciones. Hemos tenido y sostenido una reunión con la Ministra del Interior. He tenido la posibilidad de hablar con el General Jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y, por supuesto, también con el subdirector de la Policía de Investigaciones. La información que podemos entregar es la siguiente. Hoy día, aproximadamente a las 8 am del día de hoy, tres vehículos, en principio tres camionetas F-150, hicieron, con aproximadamente 10 delincuentes, hicieron un ingreso a la loza poniente, por el lado poniente del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Lo primero que ocurrió es que los delincuentes redujeron al guardia de la caseta de seguridad de ese ingreso. Ese guardia es un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, lo redujeron y lo manetearon y le arrebataron un arma de fuego. Posteriormente, se dirigieron en las camionetas a uno de los terminales de descarga del aeropuerto, en la cual había un avión Latam proveniente de Miami, que portaba 32 millones 560 mil millones de dólares. 32 millones de dólares, 560 mil. En ese lugar es donde se produce un enfrentamiento entre los delincuentes y funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que pertenecen a la sección de seguridad aeroportuaria de la GAC. Es personal entrenado, preparado y también armado. Y por lo tanto, el personal estaba armado con armas cortas y también con armas largas. Lamentablemente, se produce un intenso intercambio de disparos. Ese intenso intercambio de disparos, lamentablemente, termina con un funcionario de la DGAC fallecido, pero también con uno de los asaltantes abatido en la loza del aeropuerto. Es importante destacar que la acción valiente de los funcionarios de la DGAC permitió frustrar este asalto. Por lo tanto, no fue posible para los asaltantes retirar de la loza del aeropuerto el dinero. Por lo tanto, este es un robo frustrado. Como ya de conocimiento público, el Ministerio Público encargó a un fiscal, a fiscal Baeza, la investigación de estos hechos, a su vez ha instruido a la Brigada de Homicidios y a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, quienes están a cargo de la investigación de estos hechos. Tenemos, la verdad, plena confianza en que tanto el trabajo del Ministerio Público como el trabajo de las brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones va a permitir poder identificar a los responsables de este hecho tan grave y tan lamentable. Queremos también informar que se ha logrado identificar a dos personas que pudieran estar vinculadas con estos hechos. No está verificada esa vinculación, pero son dos personas que ingresaron heridos por impactos balísticos a dos centros asistenciales de la región metropolitana que están identificados y que se están verificando, se están relacionados con estos hechos. Como esta es una investigación en curso, queremos ser muy prudentes en la información que podamos entregar y como ya de conocimiento público, es el fiscal el que está a cargo de la investigación. Y a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, quienes están a cargo de la investigación de estos hechos. Tenemos, la verdad, plena confianza en que tanto el trabajo del Ministerio Público como el trabajo de las brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones va a permitir poder identificar a los responsables de este hecho tan grave y tan lamentable. Queremos también informar que se ha logrado identificar a dos personas que pudieran estar vinculadas con estos hechos. No está verificada esa vinculación, pero son dos personas que ingresaron heridos por impactos balísticos a dos centros asistenciales de la región metropolitana que están identificados y que se están verificando, se están relacionados con estos hechos. Como esta es una investigación en curso, queremos ser muy prudentes en la información que podamos entregar y como ya de conocimiento público, es el fiscal el que está a cargo de la investigación. No sé si quieren hacer alguna consulta. Quiero, Paulina Allende, Salazar, de mucho gusto, Omega. La primera pregunta, hoy en la mañana en esta conmemoración del 8M, el Presidente de la República, antes de dar su discurso, hace un pare y habla de estos hechos porque dice que la seguridad es primordial. Pero estamos frente a una realidad concreta. No es primera, segunda ni tercera vez que ocurre algo así en el aeropuerto. No estamos dando el ancho porque pasan los años y no hay cambio. Sabemos que la DGAC depende del Ministerio de Defensa. ¿Las técnicas no están siendo suficientes? ¿No estamos haciendo... hay que revisar lo que se está haciendo ahí? Yo creo que todos los gobiernos, por supuesto, las policías, y en este caso la Dirección de Aeronáutica Civil, sin duda, revisa, mejora y moderniza sus procedimientos. Quiero decir en particular que los funcionarios de la DGAC que actúan son funcionarios preparados y especializados para esta tarea. Quiero recordar que también es parte de los aprendizajes de hechos que han ocurrido con anterioridad. Por eso es que quiero volver a reiterar. Hay una diferencia respecto a hechos ocurridos en otros momentos. En este caso es un robo frustrado, con consecuencias lamentables, pero un robo frustrado. O sea, las capacidades instaladas por el Ministerio de Defensa y por la Dirección General de Aeronáutica Civil y el proceder de los funcionarios de seguridad aeroportuaria permitieron frustrar un robo de una organización altamente organizada, muy armada y seguramente en una acción que tenían muy planificada. Por lo tanto, creo que es muy importante destacar que este es un robo que fue frustrado por la acción de los funcionarios de la DGAC. ¿Se tienen antecedentes respecto al nivel de fuego que tenían los delincuentes? Hubo un intercambio intenso de armamento y preferiría que en este caso el fiscal pudiera precisar posteriormente, pero la información preliminar que tenemos es de armamento automático. Muchas gracias a todos y a todas.